Desde las 5 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche se lleva a cabo la jornada 19 del día sin carro y aunque se espera que más de 2 millones de personas se movilicen en bicicleta, Uber y Taxi también son una opción. La República hizo la comparación de las tarifas de estos servicios con tres rutas específicamente. Para ir desde el aeropuerto internacional hasta el centro internacional, la tarifa de Uber Black está más o menos en 42.700 pesos. En Taxi, por otro lado, el precio es de 15.900 con recargo. Desde el aeropuerto internacional hasta el centro financiero en la calle 72, la tarifa en Uber Black está más o menos en 46.000 pesos. Mientras que en Taxi está en 17.000 pesos. Otro de los recorridos comparados fue del aeropuerto internacional hasta el centro de Bogotá, específicamente la plaza de Bolívar. En Uber Black la tarifa está en 47.700 y en Taxi está en 18.300. Se debe tener en cuenta que estas tarifas cambian dependiendo el tráfico, dependiendo la tarifa dinámica y otros factores. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Mo mercatio